darle la cuenta al al cartel 5041 se lo primero que usted tiene que hacer señores es conectar su teléfono a una wifi conectar su teléfono a una wifi acá está y está conectado y lo primero lo segundo es activar configuración de visión activamos tal va aquí vamos tal va ya está lo que se activó hacemos una l configuración de tal va vamos a desactivar este sonido tan molestoso de tolva vamos donde dice exploración táctil lo desactivamos desactivamos esto ok y ahí vamos a poder continuar como le dije desactivamos acá este botón que dice exploración táctil y aquí vamos a ayuda y comentario en ayuda y comentario vamos a bajar el volumen ok aquí le damos ayuda y comentario y le damos a la primera opción que nos sale acá le damos al vídeo a reproducir ok estamos acá arriba y se nos va a abrir youtube acá arriba le damos acá arriba este botón citó acá no sé si pueden ver y vamos donde dice condiciones de política y privacidad usamos google damos siempre y vamos aquí vamos vamos a descargar dos aplicaciones acá vamos a descargar que chico maker y vamos a descargar un venero que pone bn roba y paz y le damos a la primera opción que sale las alternativas están descartadas las alternativas déjame ver si puedo bajar el volumen a esto las alternativas están descartadas vamos a ver ok desactivamos bajamos el volumen de esto porque es bastante molestoso y vamos a descargar dos aplicaciones que es que es que es frpvn rum frpvn rum frpvn rum vamos a descargar vamos a descargar esta aplicación ok ok luego que descarguemos las aplicaciones luego que descarguemos la aplicación dfrpvn rum dfrpvn rum y vamos a descargar y kichu kumaker y vamos a descargar y vamos a descargar y vamos a descargar kichu kumaker vamos a descargarlo copiamos el vehículo lo pegamos esto yo lo estoy haciendo porque no me quiere descargar de vn rum pero usted simplemente descarga la aplicación de vn rum vn rum vamos a descargar vamos a descargar vamos a descargar la aplicación de vn rum vn rum y va a descargar chico kichu kumaker kichu kumaker tiene que descargarlo de último porque si lo descargan de primero no van a poder instalarlo o ejecutarlo porque tiene que inmediatamente se descargue tiene que darle a abrir le damos a abrir y buscamos el launcher de este teléfono vamos a ver vamos a ver casi siempre tiene una casita donde esta ok joy launcher le damos a la primera opción le damos a pruebe ahí se nos va a abrir el teléfono ok vamos acá vamos a ajuste vamos a ajuste vamos a seguridad desactivamos administrador de dispositivos acá desactivar administrador de dispositivos tiene que estar descortejado aquí para que esté desactivado si no se queda activado le damos ok aquí no tenemos que hacer más nada vamos acá atrás y vamos a aplicaciones aplicaciones y notificaciones aquí le vamos a mostrar las 42 aplicaciones y vamos a desactivar google play service google play service vamos a desactivarlo desactivar google play service acá está desactivamos desactivar pulsar detención ajá ok vamos atrás 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 y vamos a descarga descarga en descarga vamos a descargar vamos a instalar bn run bypass acá está instalamos instalamos instalar siguiente instalar luego que esto se instale vamos cerramos vamos vamos a cerrar la aplicación le damos a finalizado vamos a atrás y vamos y acá google play store y vamos a agregar una cuenta de google existente ya sea una que éste haya creado recientemente o una que ya usted tenga desde hace años espera un segundo ok aquí vamos a agregar nuestra cuenta xdj pao 0 1 momento déjenme poner la contraseña ok ok acá inmediatamente se ya usted ponga la contraseña le va a aparecer de esta forma acá le va a dar un pequeño error pero eso no tiene importancia porque ya la cuenta se agregó acá vamos atrás atrás vamos y activamos la aplicación que desactivamos porque si no activamos esta aplicación cuando reiniciemos el teléfono se nos va a quedar un bucle infinito de que buscando actualización buscando actualización buscando actualización buscando actualización y no lo va a poder dejar que pase usted de ahí vamos a buscar la aplicación que desactivamos que fue google play service activar activar y ya aquí vamos a poder eh reiniciar nuestro teléfono y configurar nuestra cuenta de google ok atrás atrás acá vamos a reiniciar reiniciar y acá ya vamos a poder de que el teléfono se reinicie vamos a poder agregar agregarnos vamos a poder configurar nuestro teléfono de la manera que nosotros queramos ya vamos a poder instalar la aplicación y ya vamos a poder usar el teléfono y así sucesivamente casi siempre eh yo le hago un reset de fábrica le quito la cuenta de correo y le hago un reset de fábrica y ya está pero en esta vez le voy a dejar la cuenta de google y simplemente le voy a instalar las aplicaciones con esa misma cuenta total vamos esperamos 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 es fácil ok comenzar un momento dice acaso usted que le da omitir continúan un momento dice aquí no le ponemos contraseña ni nada omitir siguiente 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 aceptar no gracias no gracias y ya nuestro teléfono estará como nuevo vamos a poder utilizar las aplicaciones vamos a poder utilizar el teléfono de manera normal ya usted sabe dice un momento eh tengo que recalcar que me me dio un poquito de problema instalar la aplicación de vn run bypass es decir de de vn run bypass el de la página me dio problema al querer instalarla desde ahí tuve que buscar los links en media files ustedes ponen simplemente vn run en google y le va a salir página con links alternativos que están en en mediafire en mediafire y usted le da descargar desde ahí si vn run bypass tiene problemas como en este caso que le pinchaba encima de los links y lo que me saliera un banner y no me dejaba descargar la aplicación ok ya luego de que me dijo un momento pude pasar a la pantalla de bienvenida cabe recalcar que tiene que tener el wifi activado si tiene el wifi desactivado no va a poder llegar hasta esta pantalla recuerden eso ya vamos a desinstalar esta aplicación porque no la necesitamos para nada ok vamos a desinstalarla dice información de la aplicación vamos a desinstalar vamos a desinstalar vn run bypass un momento ya cabe recalcar que aquí usted va a poder eh tener su teléfono nítido ya va a poder descargar las aplicaciones y todas las cosas por el estilo como usted podrá ver vamos a descargar eh whatsapp 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 google play play vamos a descargar whatsapp para que usted vea que ya si se puede instalar la aplicación bueno señores esto fue todo por hoy espero que le haya ayudado el video espero que le haya gustado recuerden compartirlo y darle like comentar si pudieron quitarle la cuenta de google al zt al al cartel 50 41 c bueno esto fue todo por hoy recuerden suscribirse ya ustedes saben bye bye